Y hoy retomamos ruta otra vez, vamos para el lado de la costa, para Constitución, una playa que también nos recomendó gente de la zona. Somos Caro y Mauri. En enero 2021 salimos a vivir en nuestra casita con ruedas Libertad. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que nos sigas en Vivir en Viaje. Bueno, por querer hacer un camino más corto nos confundimos y tomamos una ruta malísima que al principio estaba faltada, por eso no nos dimos cuenta que iba a ser tan mala. Y venimos haciendo ya 15 kilómetros de un ripio con piedrita, subida en montaña, totalmente horrible. No lo estamos pasando bien, ¿no? Sobre todo a Mauri ahí que está manejando. Bueno, el hecho a veces de no conocer y a veces tampoco saber a quién preguntar porque quizás igual tendríamos que ir a la ruta más larga, que se veía una ruta un poco más principal en el mapa, pero eran 50 kilómetros de diferencia y nos confundimos. Hicimos 30 kilómetros por un camino que pertenece a las empresas forestales, el cual recomendamos evitar por las condiciones del terreno, hasta salir a la ruta principal ya cerquita de Constitución. Llegamos a Constitución, estamos otra vez en la costa del Pacífico, otra vez nos vinimos para el lado de las playas. Yo no sé si esto ya lo dijimos, pero algo que nos encanta de Chile es que la montaña y la playa están muy cerca, a pocos kilómetros podés estar en la costa, al lado del mar y si no, también nos en la montaña. Así que recién venimos de la montaña, de estar haciendo esos lindos trekking como a nosotros nos gusta y ahora ya estamos de nuevo disfrutando la playita. Así que hoy vamos a recorrer un poco de Constitución, estuvimos en la oficina de turismo, nos recomendaron varias cositas para hacer. Creo que lo primero que vamos a visitar es el Jardín Botánico, es de entrada libre y gratuita, así que nos dijeron que es chiquito, pero que es bonito. Así que bueno, vamos a ir a explorarlo un poco y después a seguir paseando por Constitución. El jardín japonés tiene un circuito pequeño pero muy bonito entre árboles y plantas. También cuenta con una laguna con peces carpa y patos. A nuestras espaldas un muro de contención. Constitución tiene la particularidad de estar en la desembocadura del río Maule, así que acá se une el río con la costa. Se nota ahí la unión, hay como una semiplayita, después le vamos a mostrar algo medio loco que se forma ahí como una península de playa donde se llena de pescadores todo el tiempo. Y un poco de historia, acá en el 2010 en todo Chile hubo un gran terremoto, particularmente en esta zona afectó seguidamente el maremoto que azotó y se llevó todo con el agua. Así que bueno, después de eso reconstruyeron todo e hicieron este muro de contención para contener un futuro maremoto. Seguimos paseando por la costa de Constitución en un día precioso y durante la tarde Mauri se dedicó a vender sus artesanías y volvió con una sorpresa. Estamos calentando en la S, las empanadas que me regaló hoy una hermosa mujer chilena que conocí en esto de la venta ambulante que estoy realizando en estos últimos días acá en Chile. Súper enriquecedor la experiencia de la venta, el recibimiento de la gente, la hospitalidad, bueno, y los regalos. Unas empanadas gigantes, salvé la cena. A ver, muestrala. Es un empanado. Empanadas típicas chilenas. Estamos haciendo el circuito de las formaciones rocosas. Hay varios puntos donde hay piedras que han tomado determinadas formas y se pueden visitar y recorrer. Estas piedras están al lado de la costa y esta formación puntualmente se llama la ventana. El recorrido costero desde la primera formación rocosa hasta el puerto es de aproximadamente 7 kilómetros. Fuimos frenando en diferentes puntos, por ejemplo, bajamos a la playa, aunque nos quedamos poco ya que estaba muy ventoso. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos camino disfrutando muchísimo las vistas desde la carretera que son impresionantes. Y este circuito que estamos haciendo lleva el nombre de Santuario de la Naturaleza. Estamos recorriendo por la ruta y vemos que hay distintos miradores para parar con estacionamiento y poder observar estas formaciones y las aves que hay en las rocas. Así que bueno, ahora nos vamos a acercar a un avistamiento de aves. ¡Gracias! En esta zona de estas rocas hay una bajada a la playa, así que dejamos estacionada a libertad arriba. Bajamos a la arenita y hay otra vista. Desde abajo se ve súper distinto. Estamos hasta más cerca de las aves. Es un espectáculo. ¡Gracias! 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 Después de la bajada al Santuario de las Aves, seguimos ruta para descubrir otras formaciones. Otra de las rocas llamativas es la piedra con forma de elefante, dada la similitud con una silueta del mismo. ¡Gracias! 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 a ver el atardecer en una playa bien agreste y por casualidades de la vida conocimos a una pareja dos personas muy agradables paula y ángel ahora estamos acabamos de comer en su casa y nos invitaron a hacer un claro corregime un paseo en buggy en unas dunas en las dunas de putú putú o putú hay un caballero que te saca a pasear en unas dunas en un buggy parece que está súper loco y eso es el centro de dunas más grande de chile una cosa así estamos yendo ahí y quiero agregar algo de cómo conocimos a los chicos a pau y a ángel 50 y pico los chicos porque fue muy loco están ellos habían frenado con el auto en un mirador y nosotros no íbamos a frenar en ese mirador estábamos pasando de largo de hecho y maury me dice uy quería frenar le digo bueno dale ya que está frenada y frenó y ya casi saliendo del mirador claro se bajó a hablar yo me bajé porque quise ir a hacer unas tomas y ahí nos pusimos a hablar con ellos y re buena onda acá estamos y coincidió que tienen una casa en constitución y nosotros veníamos para constitución así que bueno acá nos reencontramos y la estamos pasando súper bien desde constitución a putú son 20 kilómetros por la ruta 24 bueno acá ya estamos preparados acá con nuestros amigos bueno lo que fue que nos contaron que se pasa mucho miedo así que ya vamos teniendo miedo desde ahora adrenalina vamos y ahí ya está el buggy preparado también así que quiero contar que hace 12 años nos conocimos con caro y bueno también hicimos una experiencia en buggy este parecería ser un poco más nuevo es más moderno y 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 La actividad comenzó con un nivel de adrenalina baja y a medida que nos internábamos en las dunas fue subiendo la intensidad Sentir la velocidad y el aire en la cara es una sensación buenísima que nos encantó es una sensación buenísima que nos encantó El paisaje de UNAR es increíble por momentos veíamos solo arena y luego apareció la vista al mar Hicimos una parada para contemplar tan grandioso paisaje y recibir información de las características de este campo de UNAR ¡Gracias! Este campo de UNAR va desde el río Mable hasta el río Mataquito El tour continuó hacia el humedal de Putú donde pudimos observar diversas aves y conectarnos aún más con la naturaleza ¡Suscríbete al canal! Bueno, terminamos el tour ¡Adrenalínico! Estuvo súper adrenalínico entre las dunas y también muy lindo el paisaje ¡Sorprendente! Porque entre las dunas el mar y el humedal hacen un paisaje único Una combinación linda Bueno, ahí nos cuenta Eduardo que hay distintos niveles de adrenalina y esta este es el vehículo, el buggy para la máxima adrenalina Hay que animarse Y bienvenidos aquí en la costa del Maule tiene lugares, pero preciosos Maule es realmente sorprendente así que los espero a todos Muy bien, sí, a nosotros nos sorprendió así que hermosísimo Muchas gracias Que les vaya muy bien Un placer Bueno, terminamos este paseo súper divertido Queremos destacar que Eduardo preserva el medio ambiente Si bien uno ingresa con un bui por las dunas es todo con respeto a la naturaleza cuidando sobre todo las épocas de anidación de las aves Y ahora nos vamos a hacer otro tour turístico Vamos a ir a conocer las cuevas de Quivolgo En la oficina de turismo nos informaron que hay una visita guiada así que ya volviendo para Constitución vamos a pasar por ahí Yo les voy a explicar aquí Este es un museo de sitio arqueológico que corresponden a tres cuevas que fueron erosionadas por el mar Quiere decir que tienen su origen de manera natural cuando el mar golpeaba este acantilado y se crearon esta ola hace más de 125.000 años ¿Ya? Aquí lo importante de todo este territorio es que se han encontrado diferentes vestigios humanos de hace más de 4.000 años entre eso osamenta humana puntas de flecha y vasija de barro y de ceranillo por eso es un monumento arqueológico Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, nos acabamos de despedir de Pau y de Ángel pasamos unos días hermosos con ellos nos quedamos más tiempo en Constitución que no lo teníamos planificado ¿Una semana que estamos haciendo? Sí, hace una semana justamente porque compartimos con ellos estuvo todo súper lindo gente muy amorosa que ahora ya es familia para nosotros nos han tratado muy bien aprovechamos, bueno, como pasa en estas ocasiones nos pudimos lavar ropa nos bañamos en una ducha un poco más cómoda así que súper contentos con eso también y bueno, súper agradecidos con el viaje que nos cruza con gente tan linda que siempre decimos es al final lo más lindo del viaje poder conocer gente poder compartir, intercambiar culturas, costumbres comimos rico también estos días hicimos comidas ricas así que bueno hoy sí ya nos decidimos a seguir ruta como les dije, nos acabamos de despedir seguimos para el sur vamos a hacer varios pueblos costeros de esta zona así que bueno, ya vamos dejamos constitución seguimos disfrutando la ruta costera y las vistas al mar azul intenso y las vistas a Llegamos a Peliúe, un baldeario tranquilo donde decidimos pasar la tarde y quedarnos a dormir. Llega de playa para todos. Como que están acá como que quieren bajar pero que no, me parece que están mejor mirando todo desde acá, desde la seguridad de la casa. Lo están gozando desde adentro, solcito todo, agua. Bueno, salimos de Peliúe y nos vinimos a otra playa que está muy cerquita, Kuranipe. A poquitos kilómetros, ¿no? Al lado prácticamente. Parecería ser una caleta de pescadores con algo de playa. Hoy por ser lunes hay muy poca gente. Estamos paseando por la costanera y observamos que está la caleta y ahora nos vamos a acercar un poquito más al agua, al mar. Lo que está bueno acá, a diferencia de Pellué, es que no hay tanto viento. Hoy en la playa ya había muchísimo viento, imposible hasta de caminar casi, caminamos un poco pero no, nos volaba el viento. Acá está súper agradable. Estuvimos leyendo recién en un cartel informativo que este lugar fue un puerto muy importante, Curanipe, en la época de la conquista española sobre todo, transportaban mercaderías desde acá, de Chile, hacia el norte, llegando hasta Estados Unidos. Así que funcionó durante muchos años como un gran puerto, hoy ya no, pero bueno, es parte de la historia, parte de la caleta, de los pescadores, así que es interesante. Desde Curanipe, seguimos recorriendo la costa del Maule, destino sur. Toda esta zona del Maule que estamos transitando, hay muchos campos. Venimos observando el costado de la ruta, campos con cosechas, campos con animales, mucha frutilla también. Nos recomendaron comprar y nos compramos. Tendríamos que probarlas porque es verdad, nos recomendaron que son muy típicas acá las frutillas, pero bueno, queríamos comentar un poco de eso, que además de la costa, es un lugar de mucho campo. No. 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 a media tarde estamos rumbo a concepción y decidimos parar acá y tuvimos la suerte que en esta playa hay una canilla libre con agua potable así que aprovechamos también a bañarnos a cargar los tanques a ordenar un poquito el motorhome antes de seguir ruta voy a mostrarles un poquito la playa está un poco ventoso pero muy lindo el día si te gustó nuestro contenido te invitamos a que te suscribas al canal y nos sigas en todas nuestras redes instagram facebook y tick tock somos vivir en viaje